Hola queridos amigos y amigas del programa 5 Minutos con Jesús. Yo soy el pastor Miguel Torneire y en este día, yo quiero meditar en las palabras del libro de Isaías, capítulo 51, versículo 16. Así dice la palabra de Dios. Yo he puesto mis palabras en tu boca, y te he cubierto con la sombra de mi mano. Yo extendí los cielos y puse los cimientos de la tierra. Yo le he dicho a Sion, tú eres mi pueblo. El tema del mensaje es, ustedes son mi pueblo. Por lo tanto, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. La palabra de Dios habla por sí misma. El profeta Isaías escribió el mensaje de Dios. Yo he puesto mis palabras en tu boca, y te he cubierto con la sombra de mi mano. Yo extendí los cielos y puse los cimientos de la tierra. Yo le he dicho a Sion, tú eres mi pueblo. Isaías, capítulo 51, versículo 16. Qué gran consuelo es escuchar estas palabras. Aquí no se colocan condiciones de nacimiento. Tampoco Dios está exigiendo ningún pago para llamarnos así. No hay letra pequeña que pueda excluir a alguien de esta posibilidad de escuchar, tú eres mi pueblo. Ser parte del pueblo de Dios es una realidad creada por la propia palabra de Dios. Donde se predica la palabra, Dios está obrando. Estas nunca son palabras vacías, sino que representan la propia acción de Dios. Cuando la palabra de Dios anuncia el perdón de los pecados, ciertamente son perdonados. Cuando la palabra promete vida eterna, la vida eterna es de hecho entregue. Cuando Dios declara que somos su pueblo, de hecho somos el pueblo de Dios. Como pueblo de Dios, hemos recibido sus enseñanzas. Esto no es para estar orgulloso, sino para recordar siempre nuestro origen en Dios. Como su pueblo, recibimos el cuidado constante de Dios. Nunca podríamos permanecer como su pueblo sin este cuidado. Dios protege y guía a los suyos para que no solo escuchen su palabra, sino que también vivan como el pueblo de Dios. La palabra de Dios también nos revela que, debido a su amor por nosotros, Dios envió a su Hijo Jesús al mundo para morir en nuestro lugar. De este sacrificio tenemos el perdón de los pecados y la vida eterna garantizada a su lado. Por la fe en Él, somos su pueblo y continuaremos siendo su pueblo incluso en la eternidad. Oremos. O Dios santo y eterno, te alabamos porque somos parte de tu pueblo. Clamamos para que tu palabra esté siempre entre nosotros y que siempre cuides de nosotros. Por Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver el video